FUTBOL 4 FUTBOL 4.com, canal 4 Tenerife, empezamos con muchísimas, muchísimas ganas y agradeciendo profundamente que hayan confiado un lunes más en nosotros para hacer el programa de cabecera en esta noche tan bonita, estaba Daico por detrás, igual que lo sacamos el otro día en un descapotable haciendo las promos, está haciendo el ganso ahí detrás. Un programa que hemos renovado, tenemos cosas nuevas que poder ofrecerles a lo largo de esta temporada, empezaremos con regalos, con caras nuevas, la misma tertulia, el mismo formato tertulia que tanto gustó la temporada pasada con entrenadores, otras veces pues con gente más de la calle, gente de fútbol, gente aficionados de a pie sobre todo y aficionados al Club Deportivo Tenerife. Un Club Deportivo Tenerife que suma la tercera, bueno, segunda derrota de la liga de tres partidos que llevamos, dos derrotas, un empate, este último 2 a 0 frente al Girona en Montilivi. Vámonos con los resultados antes de hacer un balance de lo que ha sido y de lo que es este comienzo de temporada. Tenemos los resultados, uniendo Deportivo a las Palmas 3, Lugo 0, partido intrascendente, Leganés 3, Mallorca 1, Barça B 4, Zaragoza 1, Valladolid 3, Racing 1, Mirandés 1, Alcorgón 2, Ponferradina 4, Betis 1, Recreativo de Huelva 2, Yagostera 0, Albacete 1, Sporting de Gijón 1, Osasuna 1, Alavés 3, Sabadell 0, Numancia 3 y Girona 0. Girona 2, Tenerife 0. Vámonos con la clasificación, manda el Girona que es líder con tres victorias de tres partidos disputados, uniendo Deportivo a las Palmas con 7 puntos, que son segundos, estos si no suben de manera directa sabemos que por el playoff no lo van a lograr, el Sporting de Gijón es tercero, el Barça cuarto, que bueno, al ser el Barça B no puede ascender, tenemos a la Ponferradina con 6, Valladolid con 6, Alcorgón con 6, los mismos que el Betis, Alavés con 5, los mismos que el Recreativo de Huelva, Leganés con 4, al igual que Osasuna que es duodécimo, Mirandés y Lugo. El Numancia de Soria con 3 puntos, decimoquinta posición, el Yagostera recién ascendido, decimo sexto con 3 puntos también, Albacete y Zaragoza con 2, Mallorca y Tenerife, los dos conjuntos insulares con 1 punto y cierran Racing y el Sabadell. Vámonos con la rueda de prensa posterior al partido, tenemos a Pablo Macchín ya esperando ahí en sala de prensa. Hemos visto creo que de una manera similar, creo que somos justos vencedores pero hay que reconocer también que nos hemos enfrentado yo creo que a un buen equipo, que por fases nos lo ha puesto muy complicado porque en la primera parte ha habido momentos en los que ellos han demostrado la calidad que tienen y bueno, nos han robado la pelota ahí en el medio, lo que sucede es que nosotros ahora estamos en un muy buen momento, somos un equipo muy intenso que no dejamos jugar con comodidad y a la larga pues normalmente el que más insiste y el que más lo busca es el que acaba ganando, creo que hemos tenido una primera ocasión muy clara con 3 opciones de marcar, luego ellos han tenido otra que tampoco han definido aunque no ha sido tan clara, ahí se podía haber abierto el partido para unos u otros y una vez que nosotros conseguimos el primer gol se nos pone más de cara y con la expulsión pues todavía más, saber matar el partido porque también ha habido algunas fases en las que ellos han tenido balón y no parecía que estaban con uno menos y sacarlo positivo, tenemos 9 puntos menos para el objetivo y a recuperarnos para ganar otra vez el martes que es nuestra obligación. Sí, son 3 partidos pero son 3 partidos en que prácticamente el 11 pues prácticamente no ha habido ningún cambio, un cambio del segundo partido respecto al primero, no sé si en su mente ha ido a la intención de no tocar nada mientras esto vaya bien y si en este sentido el partido de martes va a servir también para ver a otros jugadores para poder entrar porque mientras eso vaya así bien es difícil tocar un 11 que funciona, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, estoy, bueno, es la misma argumentación que tengo yo, hemos conseguido en pretemporada formar un 11 que nos ha dado resultado, eso no quiere decir que la gente que no está jugando lo haya hecho mal en pretemporada pero hay que tomar decisiones y el martes pues sí que jugará gente que no ha jugado hoy, van a tener su momento para reivindicarse y sobre todo para, si ahora tengo dudas, pues tener todavía más y eso va a hacer que haya más competitividad y el equipo crezca. Pablo Machín, técnico del Girona, hacía alusión al buen grupo de trabajo que tiene, ha logrado que eso empiece a funcionar como un equipo, asignatura pendiente para esta temporada de Álvaro Cervera y los suyos, probablemente con tantas altas y con tantas bajas es lo que tiene, que está empezando a costar el engranaje de este equipo. Vámonos con las palabras de Álvaro Cervera al término del encuentro. Se lo ha ganado bien, incluso el marcador puede ser corto, un poco más no puedo valorar pues hasta la expulsión, ellos no más si han sido mejores, al principio nosotros hemos tenido nuestras opciones de meter alguna, pero siempre poder meter, pero también ellos poderte meter, o sea, nunca han sido de tener dominado el partido, más bien ellos y luego a partir de la expulsión, incluso antes lo han dominado y han sido justos vencedores y nosotros justos perdedores y bastante, bastante mal. ¿Qué le ha pasado hoy al equipo para verle así? Porque ha sido irreconocible en muchos casos, sobre todo en el funcionamiento defensivo. Sí, sí, queremos dar un salto sin saber dónde estamos seguramente y queremos ser mejores y a lo mejor ese paso para ser mejores pues nos hace ser peores. Ese es el pensamiento mío, seguramente la mayor culpa de eso la tengo yo que soy el entrenador. Pero este equipo sabe jugar a una cosa y no sabe jugar a otra y ahora a lo mejor queremos dar un salto para jugar a otra cosa y nosotros no sabemos intercambiar ocasiones de gol porque no ha sido nuestra identidad nunca y ahora parece que lo tenemos que hacer o queremos hacerlo, ya lo digo, yo soy el entrenador y ahí no somos ni ganadores ni nada, ahí somos ni perdón, ahí somos malos y a mí el equipo así no me gusta, así no me gusta, entonces yo intentaré dentro de la medida de lo posible cambiarlo, a mí así el equipo no me gusta, no me gusta. Parece que tenemos mejor grupo que el año pasado pero tenemos mucho peor equipo que el año pasado. Mister, le quiero preguntar en la comparación con el año pasado si nos puede servir de algo el ejemplo del año pasado que digamos que al final el equipo salió adelante. No, este equipo saldrá adelante seguro porque, pero así como está no, es que ahora mismo el equipo no hacemos nada bien, no defendemos bien, no atacamos bien, no robamos, ahora mismo no hacemos nada bien, entonces al fútbol se puede jugar de muchas maneras, para mí la primera es el espíritu, el esfuerzo, la entrega y lo demás. Si queremos exponer los demás primero porque creemos que tenemos mejores jugadores este año y demás, yo creo que nos equivocamos y yo por lo menos intentaré no permitirlo eso. Pero decía, digamos como lección para tener todos un poco más de calma, yo le escuchaba el otro día hablar un poco del entorno, digo para que haya un poco más de calma, para que haya un poco más de pausa, para que se tenga paciencia con este proyecto. Yo me imagino que todo suma y todo resta, pero cada uno es, yo haré mi trabajo, intentaré poner las cosas en su sitio en la medida de lo posible, desde mañana y luego cada uno que haga lo que realmente quiera, ahí ya nos va a entrar. No sé si, yo creo que no se puede hablar a lo mejor de desidia, de jadez, pero si es verdad que la actitud hoy no ha sido la del Tenerife de otras veces en intensidad, en las disputas, en la anticipación, en la atención incluso, ahí está el ejemplo claro, a lo mejor injusto si nos referimos solo a ese del gol del Guilherme. El gol no es un fallo, es un síntoma, el gol no es un fallo, es un síntoma. Ya antes había pasado que Jacobo tenía que sacar tres debajo de los palos, eso al Tenerife no le pasa nunca, pues no le ha pasado, vosotros lo conocéis igual que yo mientras yo estaba aquí. El gol es un síntoma, no es un fallo y el síntoma está ahí y hay jugadores que están rindiendo menos de lo que esperábamos, seguro. ¿Por qué? Porque imagino que absolutamente todo influya, pero tenemos que poner remedio porque para eso somos entrenadores y somos trabajadores de esto. Me gustaría preguntarle por los cambios. Las valoraciones de un Álvaro Cervera que estaba bastante crítico, no solo con sus jugadores, sino también con su manera de plantear el partido. Probablemente esté la clave ahí, lo analizaremos en tiempo de tertulia con dos pedazos de entrenadores. Si el sistema estaba para un tipo de jugadores y ahora con el cambio de tantos jugadores también debe adoptar un mismo sistema. No lo sé, eso vamos a dejarlo para los expertos. Lo que sí es cierto es que hay mucha gente, un sector muy crítico, que no analiza que llevamos tres jornadas, sino que también está sumando las siete jornadas de la temporada pasada donde no fuimos capaces de enganchar ninguna victoria. Hay quien dice que llevamos diez partidos sin ganar, otros nos aferramos a que son tres, que cuando terminó la temporada borrón y cuenta nueva. Todas esas cosas también las analizaremos al término de este bloque cuando empiece el tiempo de tertulia. Don Badaico Magdaleno, muy buenas noches. ¿Qué pasa, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Está bastante coloradito por aquí usted? Estoy bastante coloradito. Y rojo, y rojo. Estuve por tu zona y el sol no me trató muy bien. No, por mi zona no estuviste. Un poquito antes. Depende de cómo se mire, pero sí, bueno, estuviste por el sur. No, pero se te ve bastante coloradito por aquí, la frente, lo que es la nariz, el cuello y tal. Tú estás más delgado, ¿no? Ironía modo off, ¿no? Como el Twitter. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Contento de estar otra vez aquí. Y agradecido de poder contar contigo, porque cada vez es más complicado poder contar contigo. No vayas a empezar, no vayas por ahí. No, no, no voy a empezar, es que lo que yo estaba viendo el partido en la telecana y iba, ahí, ¿qué me suena a mí? Bueno, afortunadamente traigo ese momento profesional muy bueno. Y que dure. Y que dure, por supuesto, y del que estoy orgulloso de mí mismo. Agradecido y orgulloso también de que puedas ir dando pasitos hacia adelante en tu carrera. Se agradece que cuentes conmigo también, Carlos. No, faltaría más, ya casi quieres que cuentes tú conmigo. Bueno, a la sila, me rendía para ti. Bueno, bienvenido, esta es tu casa. Gracias. Cuéntanos, tercera división, ¿qué has hecho este fin de semana? Porque también grabaste un reportaje. No, claro, grabamos un reportaje. No nos fuimos a la playa el fin de semana, grabamos un... No, ¿qué va? No, 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 en serio. Vamos a analizar primero, si te parece bien, la tercera división. A ver qué cambios hemos tenido, qué equipos, jugadores, qué sé. Ha habido un trabajo ahí, bastante... Pues cambios muchísimos. Aún los cristianos están esperando por la llegada del propio Sergio Aragonese. O sea, yo hace unos días hablaba con una persona del Marino y me decía que le unía una amistad bastante fuerte a Sergio Aragonese desde cuando tenía su paso por el Club Deportivo Tenerife. Sergio Aragonese. Que está en la isla, que está en la isla. Y que ha sonado para reforzar al Marino. La portería del Club Deportivo Marino. ¿Pero juegan con portero al Marino? Se tiene que bajar, se tiene que bajar. ¿Del burro? Se te burro un par de escalones para que se pueda cumplir a eso. De todas maneras, el Marino también está en la búsqueda de un central que ayuda a los que están, a los Robertos Lava y compañía, a ser más fuerte el centro de la saga para que el equipo siga con esa seriedad y sobre todo con ese paso firme en busca de la... ¿Va en serio, no? Muy en serio, el Marino va muy en serio. El otro día me decía el presidente, don Paco García Santa María, que ellos reconocen tener la etiqueta de transatlántico. Y no es para menos. Hace unos días llegaba Jonathan Sema, jugador que ha jugado... En todas partes. En todas partes, en el Valladolid, en Grecia, en el Cádiz. El majorero ha venido a reforzar de una manera muy alta la banda izquierda del Club Deportivo Marino y también futbolistas que vienen de segunda B, del Marbella, de otros equipos. Con lo cual, el Marino tiene un bloque para estar... Quizás no obligado, pero tiene que estar arriba sí o sí, porque si no puede que sea un fracaso, ¿no? La plantilla que tiene puesto por puesto, nombre por nombre, el perfil de los jugadores es para estar en la parte alta. Quizás a lo mejor esa parte alta no la va a poder mirar de la misma manera que lo veía otros años atrás el Atlético Granadilla, ¿no? Que en estas tres jornadas, pues, no ha encontrado la manera de sumar tres puntos. Preocupa muchísimo en Granadilla la falta de gol. Se le han marchado jugadores del Granadilla a jugar en una categoría inferior al Charco del Pino. Se ha reforzado el conjunto de Conrado Rodríguez con jugadores del Atlético Granadilla para competir también en la preferente, que hablan los entrenadores. Luego pregunta, si quieres, de qué es la preferente más apretada de los últimos años. Y como te decía, que el Granadilla ahora mismo está en ese proceso de, quizás, adaptación a la categoría. Está esperando algún control de esfuerzo del Tenerife B, como pueden ser o Joshua o el propio Kevin, central del Tenerife B, para que incorporarse a la plantilla de Antonio González e irle dando el toque de calidad que necesita el equipo de Antonio González. El Granadilla va a estar tan fuerte como la temporada pasada, más debilitado. Los números y las estadísticas hablan que con Antonio González nunca se ha empezado ganando en el concurso liguero. Pero se ha acabado en... El entrenador de Copón. No, no, claro, por supuesto. Pero se ha acabado dentro de los cuatro primeros puestos. Al fin y al cabo, eso es lo que interesa. Me decía Alfonso Onate, director deportivo del Atlético Granadilla, este hijo mediodía, que el objetivo del Atlético Granadilla es cuanto antes llegar al campamento base, llegar a ese número de puntos que te den la opción de estar el próximo año en tercera división. Y bueno, como un soñor es gratis, pues a partir de ahí mirar hacia arriba. De todas maneras, ojalá que este también, como decía el año de Granadilla, vamos a ser claros, creo, creemos que va... Un equipo ahora en construcción. Exactamente, un equipo en construcción que no va a tener las facilidades que tenía el año pasado. Se le han marchado piezas importantes dentro del campo y fuera de él. Los que ponen la pasta se les han marchado también. El Granadilla está a la espera de una subvención del propio consistorio local para afrontar la temporada con tranquilidad, con solvencia y dar lo que se prometió. O sea, están esperando a una subvención que a día de hoy no ha llegado todavía. Con lo cual, arriba están rezando para que esa subvención llegue. El Ibarra del Fraile pues tiene una buena pinta este año. A mí me gustaría decirle a la gente del Fraile. Es uno de los campos donde más gente va, donde la gente más siente al equipo. Al igual que en Las Ocas, que en el Raki, son de los campos del sur donde el aficionado es el verdadero. Que tengan un poquito de paciencia con este equipo, Carlos, porque el Ibarra tiene un bloque para estar en la parte alta también. Hablan los que entienden de esta tercera división que tiene las dos mejores bandas de la categoría como Juan Ramón y el propio Leandro Boludo que viene del filial amarillo, de la vela chica. Y arriba pues está Rubén Rosquete, ¿no? ¿Qué vamos a decir del futbolista de Código de los Vinos? Si está en forma, si Rubén está en forma. No, no, pues por eso. Que hablan los que entienden de esto de la mejor categoría que puede dar el Unión Deportiva. Las Ocas, pues, sacó una victoria importantísima en los volcanes ante la Unión Sur-Yaisa. Adán, el refuerzo de Mauro Pérez, del mediático, de nuestro Mauro Pérez que va a camino de convertirse en hijo predilecto del cuadro del Juanito Marrero. Y prácticamente, pues, el resto de equipos por la zona norte. Mauro tiró con todo su equipo, ¿no? Sí, Mauro tiró con todo su arsenal para Las Ocas. Las Ocas es el Juanito Marrero que lo están poniendo... La están poniendo bonita, la están poniendo adecuada para que el césped dure otros tantos y tantos años. Están haciendo las cosas bien por arriba. Su juvenil ha debutado en la categoría preferente. Eso es importante también. Lo ha hecho con victoria ante un mítico también dentro del fútbol base de Chicharrero como es Helicodense. Con lo cual están haciendo las cosas bien por la parte alta. Ha debutado también otro año más después de un curso bien preferente. El juvenil División de Norte de Libarra lo ha hecho con derrota en la Laguna. Ocho tantos a cero. Pero conocemos a Laguna. Los que hemos visto a Laguna en verano sabemos que tiene un potencial y que va a estar junto con Las Palmas en la parte alta de la tabla. Incluso llegaba en verano en un torneo del sur de la isla de Tenerife a la final de ese torneo precisamente ante Las Palmas. Y el resto de equipos pues el ver a el Puerto de la Cruz intentando conseguir una victoria que hayan derrotado ante el equipo de Ángel Luis Escamacho. El estrella que valga la redundancia también va a estar llamado a estar obligado junto con el Marino y junto con el Villa a estar en la parte alta por eso de los jugadores. El victoria pues es equipo que hemos ido el año pasado. Con el mensajero jugó, ¿no? Sí, con el mensajero. Un pato a uno. El equipo como que no va a romper un plato pero que está ahí. ¿No está Fabián en el mensajero? No, no está Fabián Rivero. Fabián Rivero que está sin equipo. Está en... Hay un elenco de entrenadores de los mediáticos, ¿no? Tony Ayala, Fabián... No, Willy Barroso. Willy Barroso. Pues fíjate. Hay varios entrenadores en la cuerda floja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O no haciendo lo que más les gusta. Con lo cual... Samuel Tapia. Samuel Tapia. Ningún entrenador se puede dejar de mirar los laureles. Hay entrenadores, la verdad que cualquier equipo que pinche tres jornadas consecutivas enseguida va a estar calentando cualquiera de estos fieras. Que te lo digan los entrenadores. En el fútbol mandan los resultados. Sí, no es otra cosa. ¿Sabe con el Tenerife? En el resto, pues... Bueno, en el Tenerife, ¿por qué no? No, bueno. O sea, se ha perdido tan solo este fin de semana. Y la primera jornada. Bueno, y se empató contra el Albacete. Eso lo realizamos después. Le vamos a ganar al Girona en la Copa del Rey y al Mirandés. Tenemos mañana a partir de las... Ocho. Ah, de las siete. Ocho de allá. Vale, vale. En España. Claro, claro. En la zona siete. No, es que por el móvil tenía la hora peninsular. Ah, claro. Bueno, ¿algo más de la tercera división? No, y básicamente eso, que esperemos que sea una categoría bonita, Carlos, donde ojalá que nuestros equipos... Cada vez más apretadas, ¿no? Sí, los diez equipos de la isla. Hombre, eso es imposible, que estén en la parte alta, pero bueno, cuantos menos en la parte baja, mejor. Que sean los 10 primeros. Bueno, yo hablo por esta. Si los 10 primeros son nuestros... Ellos quieren meter equipos también de su provincia, en esa zona alta. Tenemos al Real Sporting San José, que recién ha ascendido. Que, hombre, que vino a Granadilla y su entrenador, Julio, tiró de veteranía, ¿no? De saber estar, de picardía también. Y quiso hacer su partido. Sumó en el campo del todavía líder de tercera división, del vigente campeón, con lo cual está de arriba, pero bueno, esperemos que sea un espejismo, simplemente. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y que los 10 de arriba sean los equipos tinerfeños, Carlos. Gran análisis el tuyo de la tercera división para los que estamos un poco pescando. Me lo hice antes ahí, mientras me planchaba el pelo, me peinaba y tal. Me lo hice antes ahí. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba preparando el programa. Fue un rollo rápido, ¿eh? Mientras me planchaba el pelo, me peinaba y me ponía domina. Estas cosas. Tenías que haberte rotocado la barba, Carlos. También. O la ceja. O la ceja. También, ¿por qué no? Vámonos con tu reportaje que hiciste. No nos fuimos a ver las tortugas. Nos fuimos a ver la Unión Deportiva y Barra Villasanta. Te va a ver las tortugas, pero... Villasantarías. No vas a reír, no vas a reír. ¿Cómo te haces eso? Bueno, me lo hace el peluquero y la peluquera. ¿Y qué tal? ¿Afeitan o cómo? ¿Cómo me las afeitan? No lo sé. O sea, con la acera y después con la pinza. ¿Cómo te la van a pintar? Madre mía. Nos fuimos a ver Isabel. Mira ese plano, mira ese plano. Es que tiene precisión, precisión quirúrgica. Córtase plano ya. No cortes, no cortes, no cortes. Bueno, nos fuimos a Luis Isabel, Carlos, a ese partido entre la Unión Deportiva y Barra y el... Dios, ya me desconcentraste. Y en Laguna, por cierto, buen equipo tiene en Laguna. Estuvimos ahí un retito con Kirian también. En forma, Kirian. Sí, sí, sí. Lo vi hace unos días y me decía el tío que estaba como un toro. En Laguna tiene muy buena pinta este año con el amigo Rodri. Pues vámonos a ver el reportaje de Badaico. Yo mientras me quedaré aquí analizando cómo se hacen estas cosas en la ceja. Te las hago si quieres. No, no. Hola, futboleros. Nos hemos venido hasta el santuario de la Unión Deportiva Ibarra. Aquí queremos conocer a Luis Isabel la historia de jugadores profesionales en el fútbol modesto. Hoy conocemos a Juan Ramón y Rubén Rosquetes, futbolistas de la Unión Deportiva Ibarra. ¿Cómo se lleva eso de estar en el fútbol ahora modesto? Bueno, son etapas diferentes de la vida de un futbolista. Me tocó vivir la etapa más bonita que es ser profesional y estar varios años ahí en la categoría profesional y ahora, bueno, ahora he vuelto a tercera división con la inmunización de siempre como siempre he estado con el fútbol y ahora contento. Una nueva etapa que se abre aquí en el Unión Deportiva Ibarra y ojalá que se hagan bien las cosas esta temporada. Después de pisar Noruega, Murcia, Club Deportivo Tenerife, levantarte cada mañana con un profesional, ¿cómo cambia? ¿Una mañana de ser profesional a una mañana de ser modesto? La verdad que para mí no ha cambiado en nada, siempre he ido con la misma ilusión. Lo que pasa es que siempre esto del fútbol es cuestión de un poco de suerte y demás. En lo personal no he tenido la suerte esa de poder seguir muchos años en el fútbol profesional, pero bueno, las mañanas me levanto con la misma ambición, las mismas ganas de poder estar ahí otra vez y bueno, y ahí en eso estamos en el Unión Deportiva Ibarra, hacer una buena temporada y si las cosas salen bien, ¿por qué no volver a estar en categorías más arriba? Y bueno, Ramón, ¿cómo cambia eso desde tu punto de vista de estar y levantarte cada mañana como un profesional a levantarte cada mañana con la ilusión de dar pasos grandes con un equipo modesto del fútbol de la tercera división? Sí, como bien dice mi compañero Rubén, la verdad que no cambia mucho porque ya que tú sientes la profesión por dentro, te levantas cada mañana, yo creo que con la misma ilusión o más ganas que antes y la verdad que no cambia mucho en ese aspecto pero la verdad que a la hora de competir y eso hay un cambio importante. Al principio cuesta adaptarse de ustedes en dejar de la profesionalidad a un lado para ir con gente humilde, con gente modesta que quiere dar pasos en el fútbol canario? No, la verdad yo creo que siempre nos hemos adaptado bien incluso arriba siendo profesionales incluso con nuestro compañero de tercera, como bien dije antes, con la misma ilusión y ganas te vas adaptando bien. Oye chicos, ¿soñan algún día volver a ser profesionales? Sí, como comentaba antes la ilusión nunca se pierde y sé que el camino, la trayectoria deportiva de un jugador es bastante corta como se suele decir y bueno, nosotros la ambición nunca la perdemos, hablo de mi parte, Juan Ramón también que lo conozco y para eso venimos aquí, yo vengo de ICO y de Santa Cruz algunas veces con la ilusión de poder estar otra vez en la élite, si no, no me vendría, me quedaría en mi casa. Imagino que tú también, ¿no? Algún día regresar con esa ilusión a ser profesional, ¿no? Sí, la verdad que sabemos que es difícil, ¿no? Por la situación ya el fútbol ha cambiado mucho con respecto a antes pero la verdad que sí, viajamos, venimos cada tarde a entrenar con la ilusión esa de poder aspirar a un ascenso a segunda B y estar ahí mejor. ¿Qué es lo que pasó en aquel Rubén Rosquete para que dejase el club deportivo de Trenife? La verdad que no fue por mi parte, ya tenía contrato, finalizamos contrato y ellos no tenían la intención de renovar. Yo quizás en ese momento tampoco me interesaba tanto porque había tenido una temporada en la que no había gozado los minutos que yo creía que podía tener y bueno, después de ahí fue mi aventura en Noruega que no fue bien porque te prometían unas cosas que luego ahí ya no veías que no eran y bueno, y ahora, como decía antes, estoy aquí en la Unión Deportiva pensando en la temporada ahora que viene ahora que va a ser muy ilusionante, se ha hecho un proyecto bastante bueno, competitivo para estar en los puestos altos de tercera y ojalá que sí sea. Y a ese chico que pasaba como un Boeing por la banda derecha del Club Deportivo de Trenife, ¿qué le pasó para que no se siguiera dando pasos en el club? Bueno, la verdad que yo terminaba contrato, me dieron la oportunidad cuando acabé de ser la Prontiporo con el primer equipo, la hice, el entrenador no contaba conmigo y fue cuando ya me fui a la península a jugar. Chicos, ahora buscan otras expectativas en tercera división, ¿no? También los cambios de aire son buenos para reilusionarse. Sí, está claro, nosotros llevamos dos años en Granadilla donde habían sido bastante buenos, donde el primer año que yo estuve quedamos segundo, jugamos play-off para subir a segunda B, el segundo año pues quedamos primero y la oportunidad otra vez de subir a segunda división B no se consiguió, una etapa ya que se ha finalizado y en la que tengo buenos recuerdos de la afición, de la gente en Granadilla y bueno, ahora este año se me abrió la posibilidad de venir a la Unión Deportiva de Barra, agradecido a la directiva por la confianza que han depositado en mí y ojalá poder devolvérselo aquí en el campo. ¿A repetir con el Ibarra lo que se hizo un día con el Granadilla? Sí, bueno, la verdad que tenemos equipo para, yo creo que para repetirlo, estar ahí en esos puestos de liguilla que hace tiempo que el Ibarra no está y a ver si con la ayuda de todos logramos el objetivo. Oye chicos, gracias. Gracias a ti, el reportaje del compañero y amigo va a ir con Magdaleno, oye, sigues en forma tú, con el tema de los reportajes, cogiste una dinámica el año pasado y pensé que ibas a estar más estancadito pero me gustó, ¿en qué sentido? Me gustó la iniciativa, me gustó la iniciativa, dos exjugadores blanqueazules, dos exjugadores profesionales y que si están en forma los dos, si les da la gana. Como le dije a Kirian, le prometí a Kirian un reportaje también para él, podríamos hacer un reportaje en su casa en el Sousal, ¿podríamos hacer un reportaje con la madre Angelita? ¿Cuál es mi cámara? Aquella, acércate, comprometete con él. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo se llama la madre Angelita? Angelita. Pues Angelita, prepara un... Un tentempié para Badaigo. Un caldero carne cabra. Un caldero carne cabra, bueno. Que nos vamos a ir para el norte y ahí vamos a pasar un reto de... Muy buena gente. De televisión con Kirian. Si tú le dices que prepara un caldero carne, tienes tres. No, vamos a hacerlo con Kirian también. Y si, hombre, si ya la madre se deja caer un platito carne cabra o una ensaladilla rusa. Ponle el cuño. Un agente brutal. Seguro, no tengo ninguno de Carlos. Y Kirian tiene un montón de fotos de cuando jugó en la selección española sub-15, me parece que fue. Puede ser un reportaje bastante interesante. Te animo a que lo... Lo haremos, lo haremos. A que lo haga. Lo haremos. Vamos a dar la bienvenida a una nueva compañera, un fichaje estrella para este programa. Menos mal. Un orgullo. Un orgullo y un placer poder presentar a Nira Casanova como nueva compañera. Ya estaba cansado yo de ver este careto feo que tengo. Sabes que eso era recíproco, ¿eh? Buenas noches, bienvenida a Nira. Buenas noches, Carlos. No te contagies de estas sinvergüencerías. Solo un poco, solo un poco. Solo un poquito. Sabes que Carlos, ahora no va a tener problema en el cuello, ¿no? Porque a mí me haces no quedar para mí así. Te va a dar tortícule. Ahora lo va a compensar mirando para ti. Hombre, evidentemente. Porque yo soy como teniendo mi misma butaca, ¿eh? Adelante. Pero siga. Es la más alta. Es la más alta, por si no parece Torreblina allá abajo. Nira, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer tú en este programa en futbolcuatro.com? Bueno, pues una sección que se llama El desafío de Nira que va a consistir principalmente en todas las semanas un reportaje a una persona relacionada con el mundo del deporte. Normalmente serán deportes minoritarios y... ¿Y el Uruguay? Bueno, el Uruguay no es un deporte minoritario, obviamente, y el Iberoestar tampoco, pero son deportes que se tratan menos. Todos sabemos que el fútbol está en primer plano y luego viene el resto de deportes. Sí, pero ríete con tu Twitter, ¿eh? Con mi Twitter, ¿por qué? Fue poner que ibas a hacer un reportaje del Uruguay. Ah, es verdad, es verdad, la gente como tiene... Es un deporte que está teniendo mucho tirón desde que subió a la primera división, o sea, tiene muchísimo tirón el tema del Uruguay-Tenerife, igual que lo tiene el Iberoestar también. El Iberoestar en el Iberoestar. Sí, 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 los dos primeros. Bueno, el otro día se vio el partido de la Supercopa que fue entre el Inter y... ¿El sábado? Ayer... Ayer domingo, ayer domingo. Ayer domingo, sí. Ayer domingo, ¿no? Sí. Esto no sabe. Es definición. No, fue ayer domingo. Fue ayer domingo, fue el partido entre el Inter y el Pozo Murcia. Claro, sí que ganó el Pozo Murcia en la prórroga por 3 a 5, creo que fue el marcador final y la verdad que saber que el Uruguay-Tenerife va a debutar contra el Pozo Murcia y que el segundo partido es el Inter... ¿El primer partido en casa es el Inter? No, el primer partido en casa sí es el Inter, justo, sí, sí, me estás liando. El primero fuera contra el Pozo y el segundo contra el Inter. Y que la gala de fútbol sala fue protagonista del Uruguay con Carlos Corvo. Exacto, como máximo goleador. Pues fíjate. Hay noticias, ¿eh? No, y aparte que nos vamos a enfrentar, ya me incluyo como uruguayista. Uruguayista. Charrúa, Charrúa. No sé cómo se dirá. No, porque uruguayos son los nativos de Uruguay, aunque será uruguayista, ¿no? Vamos a bautizar al equipo. Venga, vamos a bautizar a los uruguayistas. Venga. Si está mal dicho. Si está mal dicho, ¿eh? Lo patentamos. Ahorita me vive, el muerto de ustedes, que le llamo a Andrés a ustedes. Bueno, viene Andrés Pedreira y nos dice algo aquí. No hay problema, él está invitado, está a su casa, vamos. Entonces, pues eso, que vamos a tener a los mejores equipos del mundo, no solo a nivel nacional, sino que la liga, esta liga de futbol sala es la mejor del mundo. Exacto, además han hecho un montón de refuerzos esta temporada. Tenemos la incorporación de Jesús Murca, que casualmente viene del Inter, Lolo Suazo, que viene del Pozo Murcio, o sea que ahí ya tenemos, van a jugar los dos primeros partidos contra ex equipos. Y luego tenemos a Javi Rodríguez, que ha jugado en equipos como el Burela, el Manacoro, el Dina de Moscú. Y el Móvel Eslete de Granadilla. Exacto. Ese es el gomero. Ese es el gomero, Javi Rodríguez. El gomero. ¿Qué edad tiene el gomero? 26, 27 años más ahora. Ya, ahí. Yo creo que tiene un poquito más. Un poquito más. Hubo una generación que salió de la gomera que ganaron un campeonato nacional de futbol sala juvenil, me parece que fue. Sí, de la capital de San Sebastián. Sí, sí, sí. Y salieron de ahí, pues el que le dio la gana se dedicó al futbol sala. Buena generación entonces, ¿no? Un auténtico equipazo. Por eso te preguntaba, mi hermano, nosotros tenemos ascendencia gomera, igual que tú, o familia gomera. Bueno, sí, descendencia, sí. Ascendencia. Descendencia tú sabrás lo que tienes tú por ahí. Ascendencia gomera, sí. Por parte de mi familia que ama. Si tienes descendencia. Si tú tienes descendencia gomera. Tú sabes que esto se ve ahí, ¿no? Sobre todo en la zona de David. Ten cuidado, ten cuidado. O sea, las papillas de mi madre es gomera. Y mi madre es gomera. Ascendencia. Descendencia es otra cosa. No hay ningún problema por decir que mi madre es gomera, ¿no? No, 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 ninguno. Pero el problema es cuando hiciste de ascendencia gomera. Bueno, pues yo por tener ascendencia gomera mi hermano sí tenía bastante relación con varios de esos chicos que fueron campeones de España de fútbol sala. Así que un orgullo poder tener también un equipo tinerfeño a un jugador gomero. No, y después de tantos años encima. Con este recorrido que... Después de tantos años. Porque ya llevaba el Uruguay un montón de años sin estar en esa máxima categoría. Y bueno, como bajas la de Antonio Martín que ya se sabía el año pasado cuando ascendió el Uruguay que lo iba a dejar. El chico estudia farmacia. Está trabajando de lo suyo y obviamente a... No se podía compaginar. Exacto. Le ha sido muy difícil compaginarlo por el tema de los viajes y lo ha dejado. Y de resto sigue el equipo exactamente igual. Empieza la liga este viernes. Viernes 12 de septiembre a las 9 de la noche contra el Pozo Murcia fuera de casa. O sea, contra uno de los grandes y fuera de casa. Esos partidos no se van a poder televisar, ¿no? No nos vamos a deporte. Se televisa el tercer partido que juega el Uruguay. O sea, sí. El tercero que juega fuera de casa. O sea, ese lo podremos ver. De resto... Y a comprar ya los abonos y las entradas para ver al Inter Movistar. Exacto, sí, sí. Entre otros. Entre otros, sí, porque... Vamos a tener ahí... Vamos a tener... Vamos, el pabellón lleno seguramente. Madre mía, qué temporadón. Sí, sí, nos esperan una temporada increíble, seguro. Y no coincide en principio a priori con el Tenerife en casa, ¿no? No, en principio no, porque... Fíjate, que ni siquiera va a haber esa... No lo había pensado, pero no, en principio no coincide. Ni siquiera va a haber esa competencia. De momento. De momento. No, de todas formas... El calendario luego es caprichoso. Cuando juega en casa, el Uruguay va a jugar los viernes por la noche, que es lo que se dijo en un principio, así que no tendría por qué coincidir... No, pues genial. ...de ninguna forma, o sea que todos los... Esto se coincide en el fútbol de segunda regional, los viernes por la noche. Pues... Todo no se puede tener, ¿eh? No se puede tener, pero... Pero sí que les animamos a que compren sus abonos. Son unos abonos bastante asequibles, casi para cualquier bolsillo, que no va a ser nada. Tampoco estamos hablando de... Me parece que... Les voy a decirlo de memoria y Andrés, que no me mate, parece que estamos hablando de unos 80 euros. Aproximadamente, sí. Además, había descuentos menores, había todo tipo de descuentos. Entonces, es un abono bastante asequible, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo, para poder ayudar a un equipo tinerfeño que está en la máxima categoría del fútbol nacional, que además es la mejor liga del mundo. Mira, te estrenas hasta incluso con reportajes. Me estreno con reportajes, sí. ¿Reportajes y desafíos? Reportajes y desafíos, que es lo que te estaba contando antes, que el reportaje va a llevar un desafío que lo decidirán cuando a través de las redes sociales, los espectadores. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, cuéntame. A través de Twitter, a través del Twitter de Canal 4. Yo pondré todas las semanas a quién voy a entrevistar y serán los espectadores los que me digan qué clase de desafío quieren ver. Ah, qué bueno. Que te sigan, entonces, arroba Nira Casanova. Arroba Nira barra baja Casanova. Pues fíjate. ¿Y si te dice un Ibrahim López, te subes al cuadriláteo y te va a darte piñas con él? Tampoco te pase. Pues tú sabes que... Pero mira, si hay que subir, si hay que subir, se me subo. Porque es de Candelaria también, como tú, ¿no? Y de luego Ibrahim en breve va a competir por el Campeonato de España con César Córdoba. En diciembre, sí. En Santa Cruz, fíjate. En el Pancho Camurria. Pues Ibrahim tendrá un reportaje y me tendré que subir ahí. ¿Y César Córdoba? ¿César Córdoba también? Vamos. Ya coincidieron en su día también. ¿Varias veces? En el Pancho Camurria. En el 2010 creo que fue una velada en el Pancho Camurria entre Ibrahim y César Córdoba. O fue con Jonathan Padilla, César Córdoba. Era Ibrahim. Es que César ha venido varias veces a pelear allí. Pero hablo de memoria, ¿eh? 2010, 2009, 2010. Tú eres más de lucha canaria, ¿no? Yo soy más el... O sea, tirando para casa, ¿no? O sea, estando con José Manuel Pitti tiene que tener ese... Aparte, te obliga, ¿no? Lucha canaria. Un abrazo a José Manuel Pitti que le mandó antes el recado. Sí. Esta mañana lo veíamos por ahí y nos decía que... A ella le sigue por Facebook y a mí no. Tú sabrás. A él no lo sigue nadie. A mí también, sí. Un fenómeno, un fenómeno José Manuel Pitti. Esperamos verlo esta temporada también con el baloncesto. Sí, sí, sí. Va a estar con el baloncesto. Pues una gran noticia. No sé si lo podría decir, pero yo lo dije. Ah, lo dijiste. Ponle aquí el cartel de primicia. Exclusiva, ponle aquí. Oye, que hemos vuelto muy charlatanes nosotros. A ver si cuando vayamos a ir a trabajar. Ponle a verlo a verle la venta. A ver si te encuentras un sobre. Bueno, mira. Vamos a dar la bienvenida a tu reportaje y al desafío. Vámonos con él. Venga, vámonos. Vámonos. Hola, futboleros. Hoy nos hemos colado en el entrenamiento del Uruguay Tenerife para conocer a un referente de este club. Me refiero a una persona muy cercana a sus jugadores y que gracias a él este club está en primera división. Hoy conocemos más de cerca a Andrés Pedreira, presidente del Uruguay Tenerife. Ya hemos encontrado a Andrés Pedreira, presidente del Uruguay Tenerife. Andrés, muchas gracias por invitarnos a la que podríamos decir que es tu segunda casa, ¿no? Prácticamente. Sí, la verdad que sí. Bienvenidos y gracias a vosotros por el interés que mostráis por este club. ¿Cuántas veces has podido emocionarte en este pabellón? Uf, la verdad que bastante, sobre todo en la última temporada. Viendo ahora las gradas vacías, pues recurrentemente viene a la memoria cómo llegaron a estar y lo que hemos vivido y la verdad que es un sitio especial para nosotros. ¿Te imaginabas siendo presidente de un club que llega a estar en una primera división? No, que va seguramente si no, no hubiera aceptado nunca, ¿no? Yo creo que yo siempre digo lo mismo, normalmente uno cuando entra en un sitio no se imagina el último paso sino que vas dando pequeños pasos y cuando estás en la última categoría te imaginas que vas a estar en la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual el último paso no es tan grande como si lo pensaras desde el inicio, o sea que al final de lo que se trata es cuando estás en segunda pues valoras que tarde o temprano debes tener el interés por estar en primera pero es algo que no lo piensas sino va sucediendo simplemente. Yo tengo entendido que todo empezó con una cifra simbólica de 300 euros. Cuéntanos esta historia por favor. ¿Cómo llegas a estos 300 euros? ¿Cómo llegas a ser presidente de un club? Bueno, la verdad que sí, normalmente como casi todas las cosas en la vida se tienen que dar un montón de curiosidades y la entrada en el Uruguay pues tiene muchas de ellas, ¿no? El equipo había dejado de competir y 10 o 12 años después pues gente que había estado en el equipo lo retomó en segunda territorial y bueno, cuando primero hablaron conmigo que necesitaban 300 euros para los equipajes yo les dije bueno, yo se los busco y bueno, primero fue como un colaborador al año siguiente con el ascenso a primera territorial entré en la directiva y ya al año siguiente con el ascenso a Nacional B lo que es tercera división ahora pues ya accedí a la presidencia y la verdad que sí que de esos 300 euros ahora les podríamos poner algún 0 más para el presupuesto actual del Uruguay pero bueno son curiosidades que tiene la vida y bueno pues siempre quedará como anécdota y todo esto con 35 años o sea, 5 carreras presidente de un club y aparte tienes tu propia empresa ¿cómo se consigue esto en tan poco tiempo? No pensándolo al final bueno yo creo que he sido bastante privilegiado en la vida y bueno siempre he intentado pues meterme en todos los zarados a los que me invitan y no sabiendo decir que no pues es la fórmula para como bien dice estar metido en todos los fregados y bueno al final de lo que se trata es en cada uno intentar aportar tu grano de arena y no pensar en lo colectivo en lo global de todo lo que hace sino que en cada actividad de manera individual e intentar administrar tu tiempo pues dedicando al máximo a cada cosa Nombrabas antes el tema económico de que ya no son 300 sino hay más cifras quería preguntarte si sabes si el ayuntamiento del Cabildo van a subvencionar o ayudar económicamente al Uruguay Tenerife ahora que se encuentra en la primera división Bueno el ayuntamiento desde hace tiempo no tiene partidas para los equipos de élite el esfuerzo que está haciendo este año es con la remodelación del pabellón están empezando a trabajar en ello y bueno esperemos que los compromisos asumidos pues se lleven a cabo y este pabellón esté a la altura de la mejor liga del mundo de fútbol sala que es la que vamos a jugar el año que viene cuanto a Cabildo si establece unas cantidades a través de unas ordenanzas y bueno estamos contentos porque al final intentamos que la aportación sea en relación a lo que generamos y en ese sentido yo creo que entre los clubes y el Cabildo pues estamos haciendo un buen trabajo y no tenemos que dejar en ese sentido ¿Qué opinión te merece que algunos clubes hayan conseguido la plaza a través de un aval y aún así todos tengan opciones de recibir una subvención y no la hayan logrado deportivamente como es el caso del Uruguay Tenerife? Bueno es un tema complejo yo creo que además estas cosas se tienen que debatir en los foros en los que se tienen que debatir y así lo hemos hecho a través de la asociación de clubes con el Cabildo sobre todo que como te decía antes es la principal administración pública que soporta a los equipos de élite y bueno pues lo que pensamos ya lo hemos dicho y yo creo que entre todos tenemos que buscar una fórmula de equilibrio entre fomentar los resultados deportivos y también intentar que Tenerife esté presente en el mayor número de deportes posible Hablando un poquitito de la pretemporada ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a los chicos? Bien la verdad que con mucha ilusión no solo a los chicos sino como puede ser de otra manera al entorno pero sobre todo intentando transmitir a la gente que quizás es la parte más complicada de dónde vamos a jugar y contra quién a veces esa parte de la pedagogía sobre todo en un deporte en el que no hemos tenido tradición en los últimos años sino que hay que remontarse 20 años la última vez que tuvimos un equipo en primera pues sobre todo hacerle ver a la gente que somos un equipo recién ascendido y como te decía antes la mejor liga del mundo y que en consecuencia vamos a sufrir en todos y cada uno de los partidos y todo punto que consigamos será a base de sacrificio y de empuje y de intentar que la gente aquí en casa sobre todo nos apoye y haga de sexto jugador esa es la parte más complicada y bueno pero cuanto a pretemporada contentos porque hemos tenido un desplazamiento a la Galicia este fin de semana ahora nos vamos a Andalucía y bueno el club ha hecho un esfuerzo entendiendo que es necesario competir para poder superar ese hándicap habitual que tienen los equipos canarios de no poder competir durante la pretemporada y intentar así llegar al día 12 en la mejor de las formas yo te quería preguntar hace años dijiste en una entrevista que bueno diste a entender más o menos que nadie dijo que fuese fácil sigues manteniendo esa frase crees que vamos a sufrir este año en la máxima categoría si está claro no es fácil nada y a veces como todo parece tan rutinario y los éxitos han llegado año tras año pues a veces nos olvidamos de lo difícil que son las cosas y bueno al final es lo que hablábamos estamos en una competición ya pasaba el año pasado cuando perdíamos algún partido y nos decían oye porque han perdido porque estamos en una liga profesional porque todos los jugadores de todos los equipos lo son y ya en este caso vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo igual que esa percepción se tiene en otros deportes y cuando hay equipos como el Tenerife que suben de segunda a B a segunda y se dice que el objetivo es la permanencia y todos nos concienciamos pues a veces no somos capaces de trasladar eso a otros deportes y si lo pedimos para otros equipos pues imagínate para el nuestro yo creo que va a ser una temporada emocionante y lo que sí transmito es que la aprovechemos y la disfrutemos todos al máximo los jugadores el cuerpo técnico el entorno del club y los aficionados porque es un privilegio poder competir a este nivel ¿qué tal se han amoldado los nuevos fichajes del Uruguay? muy bien muy bien los conocíamos yo normalmente primero somos un equipo que no solemos hacer muchas incorporaciones lo cual facilita el acoplamiento y segundo que la parte personal de cada uno la valoramos mucho y es un tema que tenemos muy en cuenta una de las variables más a la hora de fichar a alguien y en estos tres pues era un valor seguro en ese sentido porque los conocíamos y la verdad que muy contentos y muy integrados ya en la dinámica como no podía ser de otra manera se debuta contra el Pozo Murcia fuera de casa contra uno de los grandes ¿suspiramos? bueno yo creo que al final hombre en el momento que te toca no sabes muy bien lo que pensar pero después cuando lo piensas fríamente al final quedará en la historia que el primer partido del Uruguay en primera ha sido en uno de los templos del futbol sala y en un equipo con relevancia no solo nacional sino internacional y no solo en futbol sala sino como entidad deportiva y al final como te digo que quedará que nuestro primer partido es en ese paso y yo no encontré ese equipo o sea que al final lo importante será que intentemos competir al máximo y que podamos conseguir lo que consigamos pero sabiendo como te digo que esto es una carrera a largo plazo y que no debemos perder la cabeza y saber quiénes somos y dónde estamos te lo tengo que preguntar ¿un resultado para el Pozo Murcia Uruguay? muy complicado la verdad que bueno no soy mucho de resultados pero bueno ya que podemos soñar y que no cuesta nada vamos a decir 3-4 bueno Andrés pues muchas gracias por responder a las preguntas de Canal 4 si no lo sabías yo te lo cuento esta sección se llama el desafío de Nira son los espectadores los que a través de las redes sociales proponen todos los días un desafío con la persona a la que entrevisto y bueno nos ha tocado tirar una tanda de penaltis a ver quién mete quién no mete al portero titular a Yago Barro no sé si podemos interrumpir el entrenamiento para tirar esos penaltis me voy a poner los tenis que lo sepas no te voy a dar ventaja y eso sí me gustaría que si en el caso de que marcase algún penalti si el club nos pudiese dar una camiseta firmada por los jugadores del equipo para sortearla en antena me parece un buen reto y si lo han pedido los aficionados y los seguidores del programa habrá que cumplir trato hecho entonces ¿aceptas el reto? ¡Gracias! Lo prometido es deuda y aquí tienes la camisa firmada por todos los cracks del Uruguay pues muchísimas gracias Andrés y la verdad que les deseamos desde Canal 4 mucha suerte al Uruguay tener hijos en su debut en primera división gracias a vosotros como decíamos antes por preocuparse por el fútbol sala y por el Uruguay bueno Carlos como ves llevo puesta la camisa del Uruguay Tenerife reto conseguido he vencido en la tanda de penaltis y le deseamos desde Canal 4 mucha suerte en su debut en primera división estirando y todo ahí ¿has visto? buen debut ¿eh? buen debut ¿has visto? tiene que traer la camisa tiene que olvidarse de traer la camisa yo que me la quería quedar no me la puedo quedar en serio no te la puedes quedar no te la puedes quedar la tenemos que sortear es que me quedaba súper bien ¿tú no lo viste? vamos a regalar no te quedaba del 10 mejor que cualquiera de ellos Yago el pobre Yago el pobre Yago este menos cobra este menos cobra como diría Antonio Recio este menos cobra mira ¿cómo vamos a hacerlo para sortear la camisa? ¿qué te parece si? ¿a final de mes? sí obviamente es que yo no quiero sortearla yo me la quiero quedar mira 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 la camisa mira la camisa buenísima a ver si Yago no cobra pues habrá que venderla eso no va a pasar eso no va a pasar ¿cómo vamos a hacer? bueno pues que la gente suba a las redes sociales con el hashtag fútbol al twitter exacto a ver si Eduardo nos puede poner por aquí el crédito con lo del twitter mira por aquí en twitter fútbol 4 almohadilla fútbol 4 exacto almohadilla fútbol 4 arroba canal 4 tenerife no 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 para que nos juzguen ya nos estamos liando ay señor ay señor ay señor la resaca que mala es es que no fue a ver tortugas él claro no fue a ver tortugas oye que en mi barrio de tortugas también está parado al barrio de tortugas también voy a ir este fin de semana al barrio si 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 para que te digo nada tranquilo no me vas a ver yo voy a estar trabajando fin de semana almohadilla fútbol 4 y ahí lo que hacen es subir subir una foto con algo relacionado con el uruguay tenerife y la que más retweet tenga pues se lleva la camiseta del uruguay tenerife firmadas así por todos los jugadores del uruguay todos los cracks del uruguay y la que más retweet tenga pero falta la crack que también te traje y firma la tunda yo la firmo yo la firmo no mira pues si la firmas seguramente consigamos más retweet todavía venga vale yo la firmo seguro que si vámonos a publicidad y nos vamos a pasar al siguiente bloque mira estamos viendo ahí como te hace entrega que luego no la trajo es como una presentación oficial luego no la trajo ya bueno por ahí está por ahí está por ahí está ya la colgo en la casa ahí se va a quedar que nadie nadie hace falta hace falta muchos retweet para llevarse a esta camiseta que no digas eso que nadie que nadie ponga nada en twitter que así me la quedo yo bueno va y recuérdalo tú que a ti como no te sirve la temporada pasada vienen los amigos de Tenerife Manía que me han prometido un arsenal de camisetas para regalar esta temporada ahora que lo dicen quiero agradecer a los chicos de Tenerife Manía por la aportación también de esa camiseta que sale que sale en una parte del promo que en una parte de la promo que la camiseta forma parte de ello a Moisés a David a Miguel gracias por siempre estar contando con nosotros tú sabes lo que me estabas diciendo de la promo que ya no había aumentado y con esto termino y pasamos a publicidad gracias Nira muchas gracias a ti esperamos poder seguir contando contigo a lo largo de toda la temporada que sigas delitándonos con estas cosas y que sigas ganando desafíos para que sigan viniendo más cosas para poder sortear y regalar lo intentaré me tendré que poner en forma desafía también a algunos de nuestros entrenadores a Samuel Tapia a Francis sí, sí, sí que ellos no se preocupen que ellos van a caer también a Francis lo puede desafiar en una piscina tú sabes lo que me estabas diciendo que pretendía desafiar a Álvaro Cervera a un partido de pádel juega muy bien Álvaro Cervera al pádel ojo que juega muy bien tú también él se sitúa ahí en un cuadrado y llega a todo yo no sé cómo lo hace tiene unos reflejos el hombre sí sí, sí, sí llega a todo es impresionante cómo juega pues mira no estaría mal grabar un repos a Cervera jugando al pádel cómo se ha puesto de moda al pádel ¿Vadaico? yo creo que si le pones a jugar frente a algún que otro periodista ahí le pongo que al revés ¿no? con ganas a ver si me voy a comer la bola Piti también es buen jugador de pádel sí sí pero Piti salía a correr antes hacía 30.000 kilómetros Piti salía a las 2 de la tarde por ponerme ganas a correr es un fenómeno es un fenómeno no, sí, sí es buen jugador de pádel es un fenómeno lo que te iba a comentar de la promo a ver si me pudieran poner el principio de la promo yo sé que esto es una pequeña trastada yo sé lo que vas a decir yo sé lo que vas a decir simplemente poner justo después cuando termina el despertador porque me estaba diciendo un amigo dice estaba viendo la promo de Vadaico dice cuando se va a levantar dice muchacho que con esos pezones casi me sacó un ojo ¿cómo tú? que con esos pezones casi me sacó un ojo la gente es lo que se fija la gente es muy morbosa no, pero agradecer gracias a todo el mundo de verdad que ayudó en esa promo yo que sé a tu colega con el coche a José Miguel con el coche a Alexandre que nos dejó una parte de la promo también que nos sabe cómo es el balón mira, mira mira, aquí la tenemos los tienes cuadrados tú también para irte a una playa a hacer estas cosas dice la foto de Uli Dávila es verdad es verdad es verdad cógela 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 mira, lo dejamos lo dejamos terminando y nos vamos a publicidad con este vídeo no, fue bueno porque cuando justamente estábamos pasando por ahí por Pelaras Américas la gente se quedaba ahí mirando y los tacitos estaban bien normal y estaban pendientes de lo que iba a suceder ¿no? bueno, ahí está ¿no? muy buen trabajo va ahí sobre todo con la promo chao, ya me voy ahora sigue ahora sigue mira, muchísimas gracias te vemos el próximo lunes a ver con qué eres capaz de sorprendernos porque ya tienes algo ahí preparado ya tengo algo en mente ¿sí? sí, tengo algo en mente pero no voy a adelantar nada lo pondré por las redes oye, ¿podríamos poner una foto de Uli Dávila atrás? podría, podría podría ser podría ser estamos en busca de un patrocinador para que cubra eso así que bueno, sí, ya sé sí, ahí hay otro eso te iba a decir hay una cafetería que está dispuesta a pujar por ti siempre que salga pan, sole ya pasó el año pasado tenían la hamburguesa ¿qué fue? la hamburguesa o el bocadillo ¿de fútbol 4? ¿de Carol 4? el tuyo, el de Badalco ¿te acuerdas? un día empezamos a vacilar un día empezamos a vacilar y terminó poniendo un bocadillo un bocadillo un croissant o algo de Badalco madre mía buena publicidad buena publicidad muchísimas gracias Nira esperamos con ansias el próximo reportaje ya nos estaban subiendo la música y la camisa hecho, hecho, hecho vamos a publicidad y enseguida volvemos con el siguiente bloque dedicado a analizar a desgranar todo lo que ha acontecido en... el desafío en la vida del Tenerife en estos últimos meses que hemos estado un poco desconectados nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad todos nos vamos a publicidad en elhedrado nos vamos a publicidad todos podemos Bism quiser la cámara en el que nos vamos a public TWO en el nos vamos a public matters Gracias.